Hola Luna fans, aquí Luna está haciendo una actualización del grupo de WhatsApp del barrio Sus amigos y ella van dejándose mensajes Me parece que está interesante la conversación Según parece, el chat está bastante interesante, ¿no Luna? ¿Qué has encontrado ahí Luna? Luna, ¿está buena la conversa? Luna, ¿está buena la conversa? Aparentemente sí, ¿no? Ay Dios, cuánta información ¿De qué has encontrado aquí? ¿Qué has encontrado aquí? ¿Qué has encontrado aquí? ¡Suscríbete al canal!